Uno de los grandes problemas que enfrentan los políticos con los ciudadanos es que ellos tienen una serie de privilegios que no tenemos nosotros y que al final de cuentas, si nosotros les pagamos su sueldo a través de nuestros impuestos, no corresponde que ellos estén asignando o abusando de su poder para asignarse ciertos privilegios, como este, por ejemplo. Hola, estoy en Puerto Montt y me he encontrado una sorpresa en la calle Antonio Áraco Gallardo. No estacionar, excepto diputado. ¿Quién es el diputado de este distrito que se hace? Eso es claramente un abuso de poder en donde un sector se privilegia de ciertos beneficios para sacar ventaja por sobre los ciudadanos.